Domingo 27 de febrero, hoy se va Kike, de hecho nos vamos a tomar algo con él y al aeropuerto Corriendo, corriendo porque no vamos con mucho tiempo Policía, algo, son teclados Vamos en el coche y van hablando de Lori Moni y yo he cogido la cámara para deciros que vamos a la cafetería del patio Que creo que en algunos vlogs anteriores os dijimos que íbamos a llevar a Kike y nunca lo llevamos porque se nos hizo el diabola Pues hoy no vamos a permitir que se vaya al aeropuerto sin ir También es que está cerca del aeropuerto, está como entre 10-15 minutos en coche hacia el aeropuerto, o sea que nos pillaba de camino Vamos a desayunar y algo y a despedir a este, a esta cosita de aquí That's cute Mirad quien hay aquí, es el mismo que el otro restaurante que os enseñé hace un par de vlogs cuando fuimos a ver una casa ¿A qué mola montaña? ¿A qué mola montaña? Pablo sabe, un latte y una tosta de baúlgate ¿Me quedo con Gigi? Ven aquí Mirad, Kike se ha pedido un croissant con queso, tiene muy buena pinta Cafelito, cafelito, cafelito Nos hemos tenido que cambiar de mesa porque hacía mucho, mucho, mucho calor Mirad lo que se ha pedido Pau, una tostada de alubias blancas, ¿no? Con tomate, mirad que tomate, que buena pinta Y Kike se ha pedido el croissant y yo estoy pegando a mí tosta de aguacate No, 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 no No, 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 no Ya estamos en el aeropuerto, ha entrado Pau con Kike a facturar las maletas Y ahora ya salimos, nos despedimos Me dan una pena los aeropuertos, os lo prometo Me hacen pensar en todas las veces que hemos ido y vuelto a España Las veces que yo me iba y no sabía si iba a volver porque tenía que renovar visado En las veces que me he despedido de mis padres En las veces que Pau se ha despedido de sus padres No sé, tío, los odio, en serio No es que los odie, es que, no sé, tío, ves a la gente, gente que llega, gente que se va No sé, me da como, es agridulce estar aquí siempre Da igual, en este o en cualquier aeropuerto siempre es agridulce Pero bueno, ya estamos planeando nuestro próximo viaje al próximo destino de Kike Estamos tristes de que se va, evidentemente Pero por otra parte contentos de que él también pues necesita eso Estabilidad, tener como su sitio Y pues eso, es una época de cambio Nosotros la tuvimos hace pues un año cuando nos mudamos a Los Ángeles Y ahora le toca a él Hemos estado súper contentos de tenerle en casa Evidentemente lo que haremos como que A mí me cuesta entrar en esa habitación cuando él no está Porque ya no estoy hecha que sea mi oficina Ni a entrar como Pedro por mi casa Vamos, no sé, es como su habitación Y estamos muy acostumbrados a vivir con él Lo queremos muchísimo Y no nos cuesta nada la convivencia con él Entendemos que también pues es su vida Y tiene que hacer su vida Que no somos un matrimonio de tres Venga, chao Chao Hemos llegado aquí en el aeropuerto y no hemos venido a venir Vamos a dar un paseo por la playa y por aquí Y a disfrutar del día que hace súper buen día Nos hemos quitado las chaquetas, las sudaderas, todo Estamos en el aeropuerto Hemos de vuelta en el coche Hemos estado caminando por Venice, por la playa, por Abbotkini Que es la calle, está con tiendas, restaurante Hemos entrado a tiendas, hemos estado caminando por ahí Y ahora nos hemos venido de vuelta a casa Y vamos a parar en el sitio de los tacos que nos gusta Porque son las dos menos algo Tenemos que ir a la compra Si no se nos iba a hacer súper tarde para comer Comer en restaurante, restaurante también como que retrasa Al ir, sentarte, no sé qué, no sé cuánto Pues eso está de camino a casa Y nos gusta mucho, es rápido, es barato Así que vamos a comer ahí tacos y nachos Y... Hay que matar las penas de alguna manera, ¿no? La verdad que hemos estado toda la mañana bastante flojillos Por eso tampoco he grabado mucho Y nada, luego queremos pues eso, ir a la compra No sé si cocinaremos algo o no para la semana Supongo que sí, aunque no te apereza Pero es un plan tranquilo Y de domingo y un poco... No sé, es que es como un día triste Entre aquí que se ha ido Abres el teléfono, todo lo de Ucrania No sé, como esta semana, una semana Por supuesto, los tacos de Gigi Nachos Mis tacos Y los tacos de Pau Bastante horas ya, como una hora y media, dos horas Y hemos estado poniendo las noticias Hemos estado como yo que sé A lo mejor 40 minutos, 45 minutos viendo las noticias Este fin de semana otra cosa que queríamos hacer Era mirar lo de las donaciones Porque es verdad que... No sé, el otro día hablando con una persona Decían... Que de la pena no se come Si te quiere, te preocupa, vete de voluntaria, ¿no? Y es como un comentario bastante fuera de lugar Porque en realidad sí Te puedes ir de voluntario Te puedes ir de soldado Te puedes ir de voluntario a los países vecinos A ayudar a toda la gente que está desplazada No seré la única que diga que mi más grande admiración Y respeto por esa gente Pero por otra parte También es, yo que sé Como... Realista Que no todo el mundo se coge un avión y se va allí Por unas razones o por otras Pues no todo el mundo estamos yendo Mucha gente sí que podemos aportar algo Y Pau y yo pues eso Queríamos donar dinero Porque creemos que es nuestra forma de ayudar ahora mismo Y Pau recibió el otro día un email de su... Esto ya pasaba cuando Pau trabajaba en su empresa anterior En Microsoft Que tú donabas aquí dinero a la causa que tú quisieras Por ejemplo en Navidad Para regalos de niños y cosas así Microsoft como que igualaba la donación Si tú donabas 30 céntimos Ellos donaban 30 céntimos, ¿vale? Y el otro día recibió un email De que Google ha montado como su propia red de ayuda, ¿no? Para ayudar a esto Y llevan como casi 3 millones en las últimas... Pues desde que empezó esto el miércoles por la noche Pues en los últimos 4 días Y pues nada, hemos donado por ahí Y bueno, eso hemos hecho Luego yo me he quedado frita como media hora Me ha venido súper bien Y ahora me he levantado con una se que me muero De los tacos y del siestón No sé si vosotros también os levantáis con la boca seca Pero yo me levanto con la boca seca Mirad lo que tengo por aquí Si habéis visto el vídeo anterior Y ya está Ahora Pau se va a ir a la compra Antes hemos parado por la farmacia Porque me ha salido una cosa No sé si lo veo o no Pero está como este ojo súper seco Y se me ha bajado por aquí también Entonces quería parar A ver si me recomendaban echarme algo Algo, me han dicho que no Que tengo que ir al dermatólogo Aquí también tengo esto Que se me ha quedado como blanco Era pequeñito el año pasado Y se me ha ido abriendo No sé si será un hongo No sé si qué será Total, que he ido a preguntar Porque como que ha ido creciendo Y me pica Como que igual me preocupa Que me empiecen a salir parches De estos por todas partes Es que no vamos a hacer mucho más La habitación de Quique Es como que quería limpiarla Pero digo, la he dejado para esta semana O incluso para el fin de semana que viene Me ha dicho que me ha quitado la sábana Y todo, me ha apañado Ni siquiera ha entrado Así que ya cuando entre Ya será para preparar todo Porque en dos semanas Vienen mis primeros invitados Emocionadas, vamos Y súper agradecidas De que puedan venir todos Y de que voy a tenerles aquí Un montón de tiempo Ese es un día Les ha guardado la nevera, ¿no? ¿El qué? ¿Esto? Sí ¿Se le guardas eso? Por favor, tíralo No ¿Qué vas a la comprar? Vas a la comprar Muy bien Solo Solo, yo no tengo ganas de ir Mirad que tristeza Venía la habitación Ahí nos ha dejado una caja La tenemos que guardar Aquí unos muebles Que quito del medio Porque todo esto Estaba empantanado Con sus cajas Y su mudanza Las sábanas Nos lo ha dejado todo Vacío, vacío Qué lastimita ¿Que vayamos a comer antes de que se ponga dentro del flor? No, no realmente Ok Como cada finde Tengo ropa que colocar Así que Esa es la cemeteria Mientras pago Están súper Lavadora de color Y lavadora negra He terminado de ordenar Y eso me ha llevado como 10 minutos 15 minutos No me ha llevado nada Me daba una pereza Terrible Tenía dos lavadoras Una de color Otra negra La ropa del viernes Del sábado Y el domingo Que la había dejado ahí encima Así que ya me he quitado eso Creo que le voy a dar Un repaso rápido A nuestro Baño Y así lo dejo también listo Para la semana Aquí queda Ropa de Pau Que tiene que colocarse Cuando llegue Y ya está Estoy súper contenta Con como tengo mi armario ordenado ¿Os acordáis que hace unas semanas Estuve un día malo Y os dije En vez de meterme en la cama Me puse la novela Y me puse a ordenar el armario Y estoy súper contenta Porque lo estoy manteniendo Dentro está todo ordenado Por fuera Es verdad que se me acumulan las cosas Pero dentro está todo ordenado Ya habéis visto Que hay en el menú de cena Esta noche Pizza Una pizza para los dos Y una peli ¿Qué hora es Pau La 8? 8 y media Son las 8 y 40 La 9 menos 20 de la noche Así que vamos a cenar Vamos a ver una peli Nos vamos a ir a dormir Espero que hayáis disfrutado Del vídeo de hoy Sé que ha sido un poco raro Porque empecé grabando muy fuerte Cuando se fue Kike Como que el día fue un poco así No el día en realidad Estuvimos bien Lo que pasa que Un poco más triste O más de bajón Y más Pues eso Sin ganas de grabar Ese ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Igual que ahora Estamos en una semana rara Si Dios quiere Van a venir una semana Muy buena Y tengo muchas ganas De ellas Así que nada Aquí os espero El próximo día Con un nuevo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!